Todo lo que compro en Cancún viviendo en una isla Hoy voy a hacer una isla tan pequeña Es muy difícil conseguir algunos productos O están más caros Vinimos a esta tienda Este exfoliante Productos de carita Saboncito Yaquitos de pulpa Pollo y salchicha Amo las musitas Pollo, pollos, pollos Palmonchis Venir con Bet es horroroso Pasillo por pasillo No puede ahorrarse un pasillo Esto lo hago dos veces al mes, más o menos Y es un poco cansado porque tengo que venir a veces ese mismo día Y irme el mismo día Total todo fue como 6 mil pesos Luego entramos a Costco ya que necesitábamos algunas cosas de allá Sobre todo la carne Cuando voy a Cancún siempre llevo estas bolsas que son como neveras Y ahí empiezo a meter todo lo congelado Los dedos de pescado Las moras y las frambuesas Tuve que apretarlo todo muy bien porque no entraba Pero al final sí pude Luego ya meto todo en el carro Pasamos a comprar algo para el camino Porque son dos horas de viaje hasta Holborn Una vez ya llegando al pueblo de Chiquila Tenemos que esperar que suban las cosas al barco Luego fuimos a comprar los tickets y ya empezamos a entrar Esta vez fui en la parte de arriba del barco Porque traía los gatitos Pero bueno ahí estuve disfrutando Aunque me gusta más estar adentro